Y nuestro siguiente reportaje es una historia de amor por los libros. Luis es librero por vocación en la librería Semuret de Zamora. Es toda una institución centenaria allí en la ciudad. Ahora, los amantes de la lectura aseguran que se quedarán huérfanos cuando Luis traspase el que, más que un negocio, es un auténtico museo. Lo van a ver. Para él es hora de pasar página. Hay historias que se hacen cuesta arriba y pronto descubrirán por qué. La de la librería Semuret en Zamora es muy larga, desde 1900 palpitando por amor al libro. Luis González lleva medio siglo abriendo la persiana. A su llegada se ilumina un pasado que va por la tercera generación. En esta caja tienes una pequeña parte de la memoria de esta librería. Esta empresa empezó, aquí te lo pone, como librería religiosa, sociedad limitada, la empresa. Librería completísima. Había también religioso porque en la época lo ordenaba. No, no, lo ordenaba. Luego llegó su padre y también la ampliación del negocio. Tuvieron hasta un bazar muy famoso en Zamora. Se llamaba Bazar J. Un bazar que ocupa todo esto. Hay una manzana prácticamente entera y hay una sombrería, camisería, confección y ropa blanca. Buenas tardes, hombre Luis. Aquella época Paco la recuerda muy bien. Entró aquí de aprendiz en 1966. Y aprendí mucho, sobre todo el compañerismo y todo el tema del cariño a los libros. Ha sido una parte vital y muy importante en mi vida. Su vida y en la historia de Zamora. Esta librería ha sido toda una institución y es una delicia su visita. Toda la instalación y el mobiliario, prácticamente todo es de 1900. Esto lo hicieron en las carpinterías que teníamos dentro de los almacenes. Estas escaleras son estrechicas, ¿eh? Muy estrechitas. Pero casi no cabe ni el pie. Hay que estar siempre como si estuvieras rezando o buscando algo. ¿Para qué sirve este corredor? Bueno, este podríamos decir que son el corredor de las armas gemelas. Como hay muchísimo duplicado, lo que hacemos es dejar en lo que se entienda físicamente, un par de ellos o tres, y el resto subimos aquí. Desde aquí arriba hay una perspectiva casi histórica de la librería. Allí tenemos esa acuarela que nos pintó Mezquita, que es una preciosidad, y lo tuvimos sentado aquí en una silla durante ocho o diez días, que la gente preguntaba si ese era de verdad o era. Muy viejo. Nos colamos ahora en la trastienda. Si este lugar hablara... ¿Para qué se guardó durante tiempo? La maravilla. La maravilla. La maravilla. Aquí es donde se guardaban todos los libros prohibidos. En aquella época, durante el franquismo, no se podía leer ni a poeta, ni se podía leer libros de política. Nosotros cerrábamos, nos quedábamos por la noche, y en esa ventana que tenemos ahí detrás, tocaba el repiqueo, cuando nosotros estábamos esperando, que era un tac, 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 tac. Salíamos inmediatamente con las luces apagadas, cargábamos las ocho o diez cajas, se guardaban, y nos íbamos para casa. Señal de que este amor a los libros es tan intenso que se hace piel. Por eso fue muy difícil asumir la decisión. Este cartel lo dice todo. Sí, había que hacerlos y pegarlos, pero no soy capaz. Hay muchísima gente interesada, y ojalá de esa gente interesada haya una que entienda, que entienda el espíritu que ha habido aquí 118 años. Julio es uno de los clientes habituales. Lo que tienes en la mano es una reliquia. Los 5 de Denise Bliton, y bueno, este es el primer libro que yo recuerdo haber comprado con mis ahorros a Luis. La ciudad a nosotros nos deja un vacío enorme. Es el alma de Luis, que es librero y no vendedor de libros. Sino tu alma para pelear mejor. Ya han empezado a meter toda una vida en cajas, a la espera de que sea otro librero con alma el que abra y cierre la persiana. Gracias. 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 Gracias.